El pasado fin de semana se realizó el homenaje póstumo al licenciado Álvaro Barcha Corsi, en donde fue descubierto un cuadro al óleo y le fue entregada una placa de honor y memoriam a la esposa del educador del Sibonet y a sus hijos. En la velada fue entregado un cuadro en óleo del docente y escritor Álvaro Barcha Corsi, el cual fue donado al Instituto Técnico Cultural Diosesano, en donde por espacio de 35 años fue profesor y luego rector. Igualmente le fue entregada una placa conmemorativa a la familia Barcha Bonet. Al evento existieron invitados familiares, docentes, amigos, estudiantes y admiradores de la obra del ilustre educador fallecido, quien por muchos años dirigió también la revista y tecedista del Diosesano hasta los últimos días de su enfermedad. Familiares del profesor Barcha agradecieron este homenaje. Bueno, este homenaje lo recibimos con mucho cariño toda la familia Barcha Bonet y sabemos que esto lo hace la Casa de la Cultura Chico Cervantes con mucho cariño, manifestando en este sencillo homenaje todo el cariño y el afecto que toda la comunidad magangueleña tenía a mi esposo, quien en vida dejó un legado muy importante aquí en la ciudad de Magangue, destacándose como uno de los pioneros en la educación y dejando siempre bien en alto el colegio el cual dirigió, que fue el Instituto Técnico Cultural Diosesano y además trabajó también en otros colegios del sector oficial donde se desempeñó como docente y como coordinador, dejando huellas indelebles y que sé que todo el mundo lo recordará por siempre.